Yo escucho, yo escucho que ya viene, o eran truenos eso. Nosotros hacíamos como un panal, decíamos que era eso y lo agarramos. Eh, mire, hablando de eso, la Garza la va a perder porque no irá a Colombia. Fíjense que allá arriba, ven. A tocarme, papá. A tocarme. Pues sí, fíjense que allá arriba, en el nevado, hay mucha gente que pone una piedra, pero se encuentra un montón, así como eso, mire. Lo que hizo ahí el seco, pone piedra y hace unas torres de piedra, bien bonitos allá arriba. Ajá. Como señas o recuerdos de que estuvieron ahí. ¿El qué? O sea que nosotros podemos crear una torre de 4K, lo que vayamos. ¿Cómo así? Pero con un equilibrio, porque empieza más con eso, pero sí termina así, en eso, y después le ponen más piedras, así. Pues miramos una grande, después otra pacha, después otra más pacha, pero más pequeños. Pero bien bonito de mirar las torres. Como señas, como señas de que estuvo aquí. Y una vez le poníamos una redondita así, como una fuerza. En el monte Everest hacen eso, pero ponen una bandera. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda las matitas? Las matitas que estaban ahí, los nacimientos de agua, había heladitas y todo. Ajá. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que usted fue a ser allá del 2 y con piedras le tocó? Ajá. Sí, anda. Con eso le tocó que limpiarse. Sí. No. Le dijimos a la madre trae con eso, pero llevamos papel chido. Sí, ya. Porque yo que es prohibido usar papel ahí. Que lo trajeramos lleno así. No es la piedra, pues le enseñe que hay que salir en carrera. Y si viene así como ayer, en el naranjo no nos da tiempo de salir así. Ah, no nos da tiempo. No nos da tiempo. Al menos yo que me estoy zampado aquí, como diablo me salgo y por dónde. Yo lo saco camasí chingado aquí y lo tiro para allá. Usted no se preocupe, Diego. Bueno, gracias. Ya imagino que viniera por ahí y empiezo todos aquí, mire. Seguro que yo quedo aquí. Me pasaría lo de la Johanna ayer. A la mona. Todo corriendo y a ella salva así quien pueda. Es que en caso de extremo uno lucha por la vida propia. A ver, el otro muere. Ya cuando está salvo uno empieza a ver si le puede ayudar al otro. A recordar los lamentos. Aquí yo hiciera como salirme, pero aquí al contrario van a tirar para allá. Una gotilla de estarse ahogando y ya no aguanta capaz que ahoga al otro por tanto. Sí, 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 sí. Porque uno en su propio sentido uno puede decir no, 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 no. No, ajá, pero el distinto de supervivencia llama eso. Ahorita que estamos tranquilos. Ahorita que estamos tranquilos. Ahorita que estamos tranquilos. Por ejemplo, el Chubor le dijo eso. Se ha visto en las estampidas cuando hay, por ejemplo, un temblor y que hay una puerta, un edificio que todos están evacuando. Si hacen una estampida de gente y si alguien se cayó, lo matan de las pateadas que le dan. Como aquí con la mona noche, ¿se acuerda? Ajá, ajá. Le pasaron encima y nadie le acordó de la mona. Nadie le acordó de la mona. De fuerza nos van a llevar a un poco de pulito. Ajá. Ajá. Pero aquí la verdad es que así como estoy yo en el neumático. Por subir todos aquí con los pies. Ajá. Y se agarran de ahí, me empujan y vamos para arriba. Y yo allá voy a parar, miren. Después, allá la manglera me voy a buscar. Lo bueno es que el mismo río se lo va a sacar. Mucha no tiene nadie que preguntarle si ya creció el naranjo. A mi mamá. Pero es que yo digo que si ya creció el río aquí abajo. O sea, por ejemplo, a Chuy si está ahí, a la mamá, a la Norma. A los más, lo vamos a ver. Norma. Ay, Rua. Que vean la noticia. Si ya creció el naranjo, por favor. Que vean la noticia. No, es que estamos hablando de crecida el río. Vamos a comer. Si ya ha crecido allá, ve. Es que esta mayor ya está más grande del río, güey. Ajá. Y no hayera seña más grande. Solo de hasta un poquito más grande. Es que, obvio, hijo, no tiene un montón de agua. Pues, el agua que está escurriendo todavía. No, hombre, yo cada rato siento que va a crecer. Ah, ¿quién siente usted que va a crecer? No, pero no, es la seña. Mire, y esa seña no falla ahí. Esa seña no falla. Cuando ya venga más fuerte, de un solo va a botar las piedras. Es la seña que tengo. Pero se va a cubrir también la primera. Mire, voy a poner una. Es que como en la creciente no al comienzo de un solo, no que viene por etapa. Pues, sí, pero así como ayer en el... Es como la que vimos allá en el naranjo no da chance. Pero al comienzo se echó de... Así como estamos ahorita, papá. Así como estamos ahorita todos aquí. Ah, bueno, la vez pasada cuando venimos a esperar la creciente aquí, se cuenta que hasta nos acostábamos. Sí, ajá, jugando con la creciente, güey. Y usted puso una piedra así, y cuando miramos que ya iba levantando, vamos a... No, pero si nos dio tiempo. Pero si nos dio tiempo de salir. Pero ahora lo duro es que nos dio tiempo. ¿Puele? ¿Y dónde Jesús se cayó? Y no ayer en el hoyo de la rampa, pues. Sí, también a este lado. ¿Por qué no le dejó recuerdo? Sí. Ah, si comemos, mire. Si fue rayón de verdano, que le quedé mentira. Si comemos y no baja, se van a quedar unos allí, y los vamos a ir unos para arriba. Así como dicen que ya ven, que le gritamos. Ah. Si comemos y no baja. Es cierto, hicimos eso a... Mandamos, mandamos vigilantes. Ajá. A los otros, los otros. ¿Quién sabe que estuviera chivo, güey? ¿Lo traje? Con el dron. Ajá. El dron estarlo esperando, y cuando venga el dron grabando todo. Sí. Porque así como está ahorita, que no ha llovido, se puede. Porque acá abajo no ha llovido, entonces el dron se puede subir. Pues sí, allá ya no le puede, pues lo bajamos y lo guardamos. Pero así como ahorita, que acá abajo no ha llovido, sí se puede hacer. No te diga. Sí. La batería, y eso lo tiene. Sí tiene lo mucho, un 60% de tendencia. No sé de qué rápido le va haciendo el 60%. Sí, como 10 minutos la dura. ¿Qué le va a poner a cargar? A poner nada que tenga 50%. Es que yo siempre he dicho a Techuga, siempre tiene más baterías cargadas. No, es que se cargaron todas. Es que se descargan, papá. Se descargan. Y lo vamos a ocupar hace un mes. Todas chuparon en el 1 cuando el 2. Es el que dura tan poquito tiempo la carga. No sé por qué le va a la carga de batería, bien raro. Aunque no la usen. Aunque no esté ni trabada. No, 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 no. No, no, no. Por eso estás ahí así, va. Sacándole provecho hasta entonces. Anda rondando hulis hacia ahí. Y esa como estaba. No, ve que aquí la sentí cerca. No, ve que la sentí una culebra que andaba rondándome aquí. El dedo a la pata, ahí donde se me pasó con el brazo. No se me ha mojado del todo. Y la caldiza. Tiene frío. Venga, vamos a llevar pelo. No, marica, no hay que hacerme nota la caldiza. Vamos a llevar el teléfono, vamos a cortar. Ah, cierto, cierto. Por el teléfono, diga. Espere cuando no es que le creciente. No, chupado. No, chupado. Qué cierto. Mire, la ve que se mojó y se le ponen las cejas, ve. No, todavía no es mío. No ha crecido. No ha crecido. Pero qué raro. Entonces, falta más que yo crezca este. Sí. Vamos a comer entonces. Qué raro, nada. Y ayer. Y ayer rápido. Pero es que mire. Ah, ok. Hoy creció bastante ayer. Ajá. Porque como yo veo aquí abajo, si se fijó, después fue la repunta que fue la que... Ah, la primera fue la de abajo y después fue la del naranjo. Ajá. Y después la otra. Creo que salió hasta la otra. Por eso dijo que iba subiendo y subiendo y subiendo. Sí, ¿cómo va otra siendo? Sobran dos seguidas. Una de abajo y otra de arriba. Dos. Como dos. Sí. Y la segunda fue la que hizo que rebanzara allá. Porque ya venía arriba la otra. Entonces, si no ha subido la del naranjo, vamos a comer para mientras. Entonces. Significa que... Podemos disfrutar más en el agua. ¡Yay! Solo porque los apartaron, aquí era un chavo. Podemos ir a los neumáticos de nuevo. Ajá. Otra vuelta. Podemos dejar ahí a Julio ya de Rodete. No, pero ayer crecieron casi igual, ¿verdad? Porque despuésito de este creció el otro. Sí. Y para saber, solo con el dron podemos saber, ¿verdad? Vea, es que... Armando, ¿no ha traído el dron? Yo lo voy a traer, hermano. ¿Este pina aquí tiene miedo? Este de Armando, ¿verdad? No, yo porque es que tal baja, yo quiero ver. Es que cree que va a empezar a pingar aquí, sí, va. Sí. Si va a pingar, ya va a empezar a llover aquí. Ah, no, los van a botar el dron. No. Porque los vamos a mandar aquí para arriba, ve. Sí, los vamos a mandar bajito, así, ve. Un tanto, así. A ver. Para abajo, así, a un solo, el río. Para allá y si se encuentran en la Creciente, de retraserse los otros. Armando dijo que no iba a aprender a manejar bien el dron, pues. No, el lunes le dije que me lo... Y ahí está, papá, ni niquiera tener que... Hasta la aplicación tengo. Pues ahí, ¿qué? 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 No, ahí está, pues. No me digas que me vas a pedir permiso para acá, papá. Sí, porque obvio. No, pues, ¿ah? Yo quiero aprender también eso. No, pero ya ve que ahí está, y lo mío es tuyo. Toma, yo lo enseñaré. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Permiso ahí? Sí. Y como lo mío es tuyo, si yo lo rindo, yo lo pago. Si yo lo rindo, yo lo pago. ¿Cuánto vale? Ahorita ya no vale mucho. Como está ya usado, quizás. ¿Como cuatro veces lo hemos volado desde que estaba? Ajá. Oye, ¿de cuándo lo compraste? Yo y que trono una pierna. Yo también. Ah, sí, es que ya va la loca. Ahí, pues, pues. Ahí pegó. Entonces, ahorita, creo que me costó como mil cien pesos que compré usado. Después de que Peliñuñol de Guatemala. ¿Sabes qué está haciendo? ¿Vieron los tutoriales? Ajá. Ah. ¿Y los tutoriales de cómo hacer? ¿Viene el tío Guatarrato? Oiga, 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 oiga cómo son las piedras. Ya vienen las piedras, hermano. No, no, la picha allá arriba está. Fíjense bien en la rampa aquí. ¿En la rampa? Sí. Fuerte, fuerte. Ya vienen sonando las piedras, hijo. No, fuerte. Vaya. Desde que yo me subí ahí, yo le puse más o menos media hora para que bajen. Ah, pues no, hombre. Desde que subí, ¿no? ¿Ah? Yo le dije, le dije, porque le dije que va a agarrar suave, porque lo estábamos bañando. Ah, la loca. La ventaja de nosotros aquí en este río, que prácticamente lo conocemos. Bueno, conocemos el comportamiento del río. Exacto. Cuando llega un río que no conoce el comportamiento, ahí es donde tiene que cuidarse. Porque, bueno, un río, bueno, nunca hay que cuidarse porque la manera de la naturaleza es imprevista. De repente se viene, se viene y tal vez no lo está esperando. Pero, pero cuando uno está en un lugar que no conoce un río y el comportamiento, ahí sí tiene que cuidarse. ¿Y según acá el señor que han puesto? Sí, según ellos va a creer. Cuando vengan a sentirla. Ya creció aquí. Ya la creció. Dice el seco, cuando bote esas piedras, sálganse, que ya no se puede esperar. Ah, ya no, ya le hace, joven. No, bueno, es que todos juntos, vamos a ir para abajo. ¿Y qué le va a pasar el medidor que tienen ahí en la toma, que hasta encima de él pasa al lado? Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí, las casas llenas, no crecientes, y el medidor. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. A mí me la pita, por favor, es que me la pita igual. Ahí sale lo más grande. Sí. Gracias. Mi pregunta es, si esa canción tuviera con toda agotadita, te vale al mismo. ¿Qué pasó? ¿Alguien está afuera? ¿Ave? Sí. ¿Ave ya afuera? Uy, hermano, me voy a estar atrás de todo. ¡Ave sí, lo puedo enojar porque no tiene la cama! Ya está practicando Ya está practicando Ya está practicando Miren señorito Señorito Ahí le iba a tocar Cuando ya la creciente Pero si se abogó y no está para que le dé respiración boca a boca ¿Está chulgar? ¿Tanto? ¿Qué hay Dios? Bueno pues chicos, vemos en otro video